Ocho partidos de oposición exigieron este viernes a la Dirección General de Contrataciones Públicas cancelar el contrato de Odebrecht y el Estado Dominicano para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina e inhabilitar la multinacional brasileña. La oposición política advierte a la directora de la entidad, Yocasta Guzmán, que de no cumplir su rol será demandada civil y penalmente. Y como nos cuenta Karolin Cuevas, los dirigentes políticos acusan al presidente Danilo Medina de pretender tapar el mayor caso de corrupción de la historia reciente. Los dirigentes de Alianza País, Alianza por la Democracia, los partidos Humanista Dominicano, Quisqueyano Demócrata, Revolucionario Social Demócrata, Socialista Cristiano, Opción Democrática y el Frente Amplio se presentaron este viernes a la Dirección de Contrataciones Públicas para exigir esa entidad cumpla con lo establecido en el artículo 11 de la ley 340-06 y cancelar el acuerdo entre Odebrecht y el Estado para construir Punta Catalina. No solamente ella está facultada, ella está obligada por la ley y el reglamento. En segundo lugar, que disponga la inhabilitación permanente de la empresa Odebrecht. No tengo ninguna esperanza de que nadie de este gobierno vaya a emprender las acciones jurídicas necesarias para terminar con la corrupción, pero creo que no podemos dejar de exigirlo. Para los dirigentes de oposición, el acuerdo firmado entre la Procuraduría y Odebrecht para resarcir los daños ocasionados por los sobornos no es más que una trama del presidente Danilo Medina para encubrir los verdaderos culpables. Es el procurador, es el Estado Dominicano con un poder del presidente de la República que nosotros entendemos es el primero de los implicados en todo este caso. Es decir, ese acuerdo que está proponiendo el Estado para ser homologado por la justicia, nosotros planteamos que ese acuerdo es inconstitucional y ese acuerdo es ilegal. No solamente está en los multimillonarios del buro político, están en los dirigentes medios y ellos han dejado que bajen a segmentos de la base porque ellos han corrompido centenares de miles de hombres y mujeres en la República Dominicana. Estos partidos políticos notificaron mediante acto de algo así a la directora de contrataciones, Yocasta Guzmán, que de no aplicar el reglamento será sometida a la justicia. Al encuentro no asistieron representantes del partido revolucionario moderno PRM. Karel en Cuevas Noticias, 23.